Con un valor aproximado a los 70 millones de pesos, capital que fue recolectado gracias a la comunidad y a las actividades culturales que organiza la parroquia San Juan Estadedo, ubicada en el barrio José Antonio Galán, se ha podido culminar con obras y mejoramientos en su infraestructura, como fue la construcción del campanario y el arreglo a su atrio. Estos trabajos son con el propósito de dar una mejor imagen y también continuar brindando un excelente servicio a sus feligreses. Por eso que Dios pague y bendiga a todos los que han logrado con ese aporte hacer posible esta obra que tenemos para entregar el próximo sábado. La construcción del campanario y la remodelación del atrio, pero después vamos a continuar con la pintura del templo en su parte interna y externa, lo que es la cubierta y también la red eléctrica del templo. Por eso desde ya estamos también invitando a la solidaridad y a la colaboración con las obras que continúan.